Nos encontramos en Chorrillos, en el taller de Edwin Huasaca Condori. Edwin es un artesano ceramista, nacido en Quinoa Ayacucho. El objetivo de Edwin con el arte popular es mostrar al mundo que ellos trabajan la ceramía, y que mantienen la historia del arte del Perú vivo. Desde muy pequeño, Edwin aprendió el arte en cerámica, con las tradicionales iglesias ayacuchanas, gracias a su papá, que le inculcaba imágenes religiosas. Edwin Huasaca expuso su trabajo en la Universidad de Miami con sus hermanos también expertos en cerámica. Edwin Huasaca ha ganado varios premios como el concurso nacional de nacimientos Navidades Jesús. Tiene certificados de varias universidades. Aparece en los periodistas como La República y El Comercio, y ha sido invitado en Telemundo en Estados Unidos. Lo que Edwin desea es mejorar su calidad de vida, y que sea reconocido su trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!